Hola amigos y amigas, bienvenidos a Mucho Chisme, pues lamento informarles que Vicente Fernández, el gran charro de Buentintán, a la edad de ochenta y un años, falleció el día de hoy, doce de diciembre, esto ocurrió a las seis de la mañana, aproximadamente, allá en Guadalajara, Jalisco, ya no pudo más, pues, con su estado grave de salud, venía presentando durante varios meses, y sobre todo en las últimas dos semanas, venía su estado de situación ya muy complicado, y falleció el señor Vicente Fernández, en las últimas doce horas presentó agudización de su estado de salud, y lamentablemente, nos dejó, él nació un diecisiete de febrero de mil novecientos cuarenta, fallece el doce de diciembre del veinte veintiuno, a unos meses de cumplir los ochenta y dos años, pues nos dejó el gran charro de Buentintán, así es, él presentó mayor inflamación de sus vías respiratorias bajas, e incremento del apoyo respiratorio, se estuvo rumorando que su familia estaba debatiendo si lo dejaba conectado o lo desconectaba, lo cual pues, solo queda como un rumor, pero ya era confirmado, a las seis de la mañana, se decreta el fallecimiento del gran charro de Buentintán, Vicente Fernández, desde ayer en la noche se rumoraba que él había fallecido, que su familia no quería dar la noticia, pero eso solamente eran rumores, eran noticias falsas, lo que sí se está confirmando es que oficialmente hoy doce de diciembre del veinte veintiuno a las seis de la mañana, Vicente Fernández como tal, él pierde ya la vida, ya no tiene signos vitales, lamentablemente, se fue don Vicente Fernández, que en paz descanse.